A los 30.000 PILOS de todo Colombia les quiero decir que son muy importantes para nosotros, muy importantes para este gobierno, que el compromiso de que puedan estudiar en las universidades que ustedes deseen lo estamos cumpliendo y que lo seguiremos cumpliendo a cabalidad. Este gobierno, además de pagarles toda su carrera universitaria, les entrega un subsidio de sostenimiento para poder contribuir a los gastos que tienen durante su vida universitaria. Este apoyo se desembolsa en dos pagos. Uno en febrero, una vez se hayan legalizado todos los papeles y tengamos la base de datos consolidada y la otra en agosto. A partir de este día de 24 de febrero empezaremos a hacer el desembolso de estos apoyos, como lo hemos venido haciendo desde que el programa existe. Muchos PILOS me han escrito y a veces me los he encontrado y han reconocido cómo este programa les está ayudando para cumplir sus sueños. Cuenten con que seguimos comprometidos con ustedes, que este gobierno sigue considerando este programa un programa prioritario. Cuenten con nuestro compromiso, nuestro apoyo, nuestro respaldo para seguir avanzando en lo que son los sueños de cada uno de los 30.000 kilos que tenemos y de los que vendrán con posterioridad.